Popular Silvi Paula Paula, pues a mí me agrada, lo acompaña un Orochi Cris y cerramos con una WIP, se vienen los latigazos. Una tercia poco común realmente y como lo menciona Silvi Paula Paula a mí me parece un muy buen flex realmente, un muy buen personaje de medio, hace mucho daño con pocas barras como lo dices, aunque se estaba viendo un poquito más el personaje pues bueno vamos a comenzar. Clark Steel en point en contra de WIP en primera instancia, ambos jugando desde el neutral empieza a proponer un poquito WIP, excelente viene la bajada y se están midiendo de poco a poco, excelente el counter, bien el latigazo antiaéreo mi estimadísimo Chef, de poco a poco le están mermando la vida a ese Clark Steel que todavía no ha podido hacer nada de daño. Es que en el papel mi querido Willy, WIP es un personaje que te puede mantener a distancia, el latigo es una herramienta muy muy buena precisamente para evitar que un grappler como lo es Clark se sienta cómodo, Abraham tendrá que tener mucho colmillo que sabemos lo tiene, mira ya intentó el primer cristo, pero le fue adivinado, se viene con los casting punch, tiene el combo, esto es lo que quería Abraham porque entramos ahora en el mind game. Exactamente y bueno el 50-50 realmente es un factor muy importante para Clark Steel ya cuando caes en su juego es demasiado difícil salir de él, lo está presenciando aquí mi querido el usuario de WIP y le va a costar efectivamente como lo menciono ya cuando te tira al suelo es muy difícil salir de la presión de Clark Steel. Sí, no y lo vimos, necesitó una entrada para evadir el spacing y bueno se viene la piñata como le dicen uno, se viene la Silvia Paula Paula por parte de 4N631, espero decir bien el nombre, en contra del Clark de Shadow X, así que vámonos, se acerca rápidamente desde el aire, salto neutral en golpe débil, confirmación de combo y se viene nuevamente, es que cuál es la adivinanza ahí mi Willy, tenemos el Argentina Backbreaker en combo. Tiene bastante colmillo Shadow X y lo está demostrando aquí Silvia Paula Paula, no está sabiendo de dónde están lloviendo los golpes, viene con el juego de débiles por abajo, viene la patada fuerte y continúa haciendo el daño ya, está en sus últimos suspiros esa Silvia Paula Paula, será que se lo lleve Clark Steel, se mantiene defendiendo un muy buen juego de defensa por parte de Shadow X, sin embargo no quería proponer bien el jumping, el puño débil demasiado fuerte por parte de Clark Steel y termina haciendo todo para el segundo personaje de 4N631, espero también mencionarlo bien. Para decirlo bien, efectivamente, esperemos que sí, y bueno Clark, otro personaje que recibió ligeros boobs, un pequeño incremento de daño en algunos de sus agarres, veremos si es factor para que Shadow X le pueda exprimir un poquito más, mientras se viene el Orochi Chris con ese CD desde el aire, la presión en la esquina, atascado de barras, más poder que el mismísimo dios Orochi, pero tiene que ponerse en práctica mi querido Willy, ahí estacionadas las barras no sirven de nada. Exactamente, no sé si se las quiera llevar para su casa, si piense que las puede coleccionar, espero que las pueda gastar, mientras Clark Steel no está dejando hacer absolutamente nada, el juego excelente con el OTG por parte de Clark Steel haciendo ya el daño, viene el 50-50 de nueva cuenta, esto es mortífero en el córner, señoras y señores, bonito el combo, va a gastar, no decide por el reset, bien, queda safe, termina machando el movimiento, parece ser que sí, mi estimadísimo chef, las barras se van para su casa, no sé si las vaya a canjear, ahorita saliendo del torneo, pero termina guardándoselas absolutamente todas. Todas las barritas a casa por parte de 4N631, Shadow solamente necesitó al miembro del Ikari Team para cumplir con esta misión, misión accomplished, nada más faltó el escenario de Metal Slug para que fuera el escenario ideal, pero bueno, vamos a ver si hay modificaciones, es Guaymas, mira ahí nos ponen que es representante de Guaymas, en contra de Guanajuato, como lo decimos, Cobb se juega alrededor de todo el territorio nacional y arranca nuevamente el enfrentamiento de los militares, tiene la primera entrada Shadow X, cambia ahora la dinámica, anteriormente fue 4N631 quien tuvo el primer daño y ahora que ya lo tomó Shadow no lo va a soltar. Exactamente, ahora se invierte un poquito los papeles, parece ser que Shadow X ya se adaptó al juego de la whip de 4N631, sin embargo le logra hacer un daño mínimo excelente y con el golpe por abajo empieza a intentar ganar un poco por el air to air, sin embargo no se lo va a permitir, ve excelente el jumping con el blowback, el throw lo deja todavía encaramado en la esquina, va a hacer un poquito más de daño, muy bien el antiaéreo por parte de esa whip, mi estimadísimo chef, parece ser que se están invirtiendo de poco a poco los papeles, no le va a vender fácil la victoria, mira nada más. Gasta, 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 gasta porque si no te las llevas y ahí está excelente confirmación y ahora sí se quita el yugo de Clark Steel, nos mandan a la banca al soldado universal, pero híjoles, la tercia completa de Shadow sabemos que la tiene bien dominada y a mí me encanta verlo con K-Dash, vamos a ver qué nos regala en esta contienda. Efectivamente, un showman realmente Shadow X con sus personajes, veremos si K-Dash puede hacer la tarea, no sabemos todavía muy bien qué es lo que le modificaron, más bien no estamos acostumbrados a verlo, excelente va a aprovechar los yuggets, muy bien por parte de Shadow X y sí, efectivamente, todo para whip, termina su participación en este round, le hizo un daño mínimo, buen bonus de vida, así que va a llegar pues nuevo al siguiente round, mi chef. Así es, llega totalmente pulcro para enfrentar a Silvi Paula Paula que comienza con la defensa proyectil por parte de la piñata, vulnera la defensa con ese golpe débil, cuidado, los dos midiéndose, no se quieren apresurar, no quieren cometer errores, el cede desde el aire por parte de 4N631, se sale rápidamente de la esquina Shadow, sabe que es una posición donde no le gusta estar absolutamente a nadie y es precisamente este momento donde va y encarcela a Silvi Paula Paula, se viene el combo en el aire por parte de K-Dash y una entrada más y se acabó esto. Muy buena optimización de recursos de parte de Shadow X, haciendo el daño y poniendo una situación bastante apretada a Silvi Paula, Paula continúa todavía mixeando, no deja salir del córner, la jaula existe al parecer, air to air a favor de ninguno y counter para ambos, buscaba de nueva cuenta, sigue presionando, ahora retrocede bien con el line trigger, de nueva cuenta dominando Shadow X en este round, de poco a poco haciéndole guard cancel, decide gastar, excelente, aprovecha el counter y termina noqueando a Paula Paula, una Paula Paula que se le dificultó bastante en contra de K-Dash. Muchísimo y ahora vuelve a quedar con la chamba, con la responsabilidad, Orochi Cris que inicia bien, ahora sin mínimo ya le está invirtiendo, ya se gastó las barritas, sabe que una vez que entre es gastarse hasta lo de la tanda mi hermano, así que continúa, desventaja de vida notable para Shadow, pero en cualquier momento puede regresar, tiene paciencia, ¡ay! le quema todo mi querido Willy y esto va a ser todo para K-Dash. Buena aprovechación, aprovecha totalmente, 4N631 con el slide, después activa el quick mode y se viene el combo, gasta los recursos, efectivamente las barras son para gastarse, va a juntar casi dos recursos en contra de dos y medio de Yori Yagami, cuidado que una entrada de Lemmo este le puede doler y le puede doler bastante. Muchísimo, dos barritas son suficientes para que Yori te haga una verdadera fiesta excelente. ¡Bien! ¡Cancel en tu level 2! Lo va a confirmar, un daño bastante, bastante bueno después de un read de Antier, bastante efectivo por 4N631. Cuidado, Shadow con un poquito de paciencia, paciente el buen Abraham, tiene la posición ventajosa de la esquina, a ver cómo lo aprovecha, viene hacia atrás con el Command Dash en el aire, y logra la apertura, mi querido Willy. Así es, es una de las cosas que tiene Yori, realmente tiene una presión bastante buena, un error y te termina costando, excelente, supercancel con level 1 por parte de ShadowX, decide utilizar el OTG nada más, entra por abajo, jugadores débiles, conecta al EX y es todo para 4N631 y su Chris Orochi. Efectivamente, se va al bracket inferior donde tendrá que nadar en el escranque de tiburones, mientras ShadowX hace bueno el pronóstico, y continúa con vida en este torneo de KOF 15 de Just Train 2023. Veremos, veremos a quién tenemos a continuación, déjame ver quién se acerca al escenario, a quién tendremos a continuación, porque por donde veas, hacia donde voltees, mi querido Willy, hay nivel. Exactamente, hay nivel, hemos tenido apenas dos matches de este torneo, y nos han demostrado que, pues hay nivel, realmente, como lo mencionas, ha estado interesante, esto apenas va comenzando, señoras y señores, así que estén atentos a lo que se viene.